Gustavo Quinteros es uno de los candidatos para reemplazar a Ricardo Gareca en la selección de Perú y según afirman en la prensa peruana el entrenador de Colo Colo ya tuvo acercamientos con la federación es tanto así que el medio libro indicó lo siguiente se habla mucho de Gustavo Quinteros el técnico argentino que no dirige a Colo Colo de Gabriel Costa ya tuvo su primer acercamiento con los directivos de la federación peruana el santefesino tiene bastante trayectoria dirigiendo a clubes del continente y también dirigió a la selección de Bolivia la idea de la selección incaica es que el nuevo entrenador comienza a trabajar a fin de año por lo que de concretarse el arribo de Quinteros no sería problema que se quede en Colo Colo hasta el término de la temporada en tanto Colo Colo anunció este jueves la renovación del arquero Barrián Cortés el meta de los albos extendió su vínculo con el cacique hasta diciembre del 2024 su contrato con los albos terminaba a fin de año por lo que desde el primero de julio podía negociar como agente libre pero aceptó las condiciones de Colo Colo para extender su permanencia en el club Universidad Católica anunció que mandará préstamo al seguidor argentino negó en paz a Estudiante de la Plata elenco donde estará hasta finales de la temporada tras este movimiento el elenco cruzado libera un cupo de extranjero situación que beneficia a Yamil Azat volante argentino que no estaba en los planes del club según ADN Deportes Azat podría ser inscrito en el plantel de la UC para enfrentar el resto del campeonato y la Copa Chile Deporte Milipilla anunció a Jaime Vera como su nuevo entrenador solo a un día después de desvincular a Ariel Pereira el pillo de 59 años estaba sin dirigir desde el 2020 cuando tuvo su tercera experiencia en Deportes Iquique los potros actualmente están con 21 puntos en el undécimo lugar del campeonato de la primera B fuera de los puestos de Liguilla y con una negativa racha de 5 partidos consecutivos sin ganar Alexis Sánchez vive días trascendentales para su futuro luego de que el Olympique de Marsella retomara los contactos para ficharlo Alexis e Inter llevan semanas forcejeando para llegar a un acuerdo que decante la salida del chileno sin embargo el elenco francés no quiere tener nada que ver con ello el Olympique cumple con todos los requisitos del tocopillano para convertirse en su nuevo club entre ellos disputar la Champions League por lo mismo ahora ellos también pusieron una exigencia de acuerdo al sitio italiano la Provence le habrían pedido a Alexis encargarse de concretar su propia salida del Inter de Milán para luego negociar con ellos como agente libre de esta forma los de Marsella esperan que Sánchez llegue pronto a un acuerdo con los Lombardos y cierre esa etapa para luego arreglar los detalles de su arribo a la Liguán con los Lombardos